una oposición constructiva. Y eso lo hemos hecho a lo largo de estos años, lo hemos demostrado a los cuatro años con el gobernador Antonio Monfatti y creo que nos ha ido muy bien a todos. Cuando digo a todos, digo a la provincia en su conjunto. Y es lo mismo que estamos haciendo en este periodo. Sin dejar de ser la oposición, ser una oposición constructiva. Es un desafío que no habíamos planteado, creo que es, como bien decía Verónica, lo que tenemos que honrar en estos 200 años, mirar para adelante y ganar con proyectos que sean superadores. Y bueno, la verdad que le quiero agradecer mucho a Miguel en el nombre de Lisandro, de Carlos y de todos, esta decisión de salir y estar más cerca. Primero, ponerse al día con los fondos de obra menor en un momento menor, hace años que se viene reclamando, así que es algo para celebrar y es un gesto claro del pensamiento que tiene Miguel, que también ha sido intendente de una gran ciudad como Rosario. Segundo hecho de poder acercarse a donde están los problemas, porque aunque nos parezca todo, no hace falta una caricia cada tanto, no sentirse tan solo, como decía Verónica, con las demandas de la sociedad, que va y reclama donde tiene más cerca, y lo más cerca que tiene es el presidente comunal o el intendente. Así que gracias por esta decisión política que seguramente va a ser un mecanismo que va a utilizar Miguel para adelante. También creo que poder dialogar y debatir es el gran desafío que tenemos como dirigente. A nosotros, a veces, se nos ha querido cuestionar en esta discusión que hemos tenido por el fondo de endeudamiento, pero queríamos, y así lo entendió el gobernador y sus ministros, de que queríamos que todo lo que nosotros autorecemos como deuda sea pública, exclusivamente por cada obra pública, que en su mayoría los senadores les restacamos de las demandas que nos dicen ustedes, los intendentes y los presidentes de Comuna, que están todos los días viendo cómo va creciendo o no cada una de esas localidades. Así que creo que también ha sido un paso importante y un mensaje que si les va bien a la provincia, pues les va bien a todos. Y me parece que ese es el desafío que tenemos por dentro. Muchas gracias. Aplausos.